¿Y qué creen? Jessy Van Rodríguez defenderá su campeonato mundial WVC Super Mosca contra el mexicano campeón interino de la WVC Pedro Guevara. Pedrín. ¿Se acuerdan de Pedrín? Esto ha sido anunciado por Sulaiman y confirmado por el propio Pedrín. Sería la pelea estelar de Jaron Woods Ennis el 9 de noviembre en Filadelfia. Y esto la verdad no me lo esperaba. Es una sorpresa muy grata a decir verdad. Apúntale 9 de noviembre Jessy Van Rodríguez contra Pedro Guevara. Pelea ya confirmada. Mauricio Sulaiman lo anunció el día de ayer en su conferencia de prensa semanal titulada Martes de Café con Sulaiman. El mexicano Pedro Guevara peleará contra el tejano Jessy Van Rodríguez el 9 de noviembre. Y esta pelea va a ser una guerra para quien no recuerde a Pedro Guevara. Les refresco un poco la memoria. Pedro Guevara es un boxeador veterano mexicano de 35 años, pero que trae muy buen ritmo. Y es el actual campeón interino Super Mosca. Y ese campeonato no le fue nada fácil obtenerlo. Ese campeonato no se lo regalaron. Pedrín tuvo que viajar hasta Australia y pelear contra el local, el australiano Andrew Moloni. Pedrín iba como carne de cañón esa noche, el 12 de mayo de este año, hace como cuatro meses. Y fue la última vez que peleó Pedrín. Trae un buen ritmo y esta, su última pelea contra Moloni, fue un exitazo. Se quedó con el título interino Super Mosca y retiró a Andrew Moloni en una pelea agónica que se la llevó hasta la distancia y la ganó por decisión dividida. Esa noche recordamos que el australiano hizo el berrinche de su vida y abandonó el ring enchiladísimo del coraje. El australiano ya se hacía ganador, pero al final los jueces le dieron la victoria a Pedro Guevara en el batacazo del año. Pedrín se quedó al final con el campeonato interino Super Mosca y recordemos que Pedro Guevara ni siquiera estaba considerado para este combate. Pedro Guevara ni siquiera estuvo considerado para esta pelea por el campeonato. Ya que originalmente se iban a enfrentar Carlos, el príncipe Cuadras, contra Moloni, pero Carlos Cuadras se lesionó y no se pudo recuperar desafortunadamente. Pedrín entonces salió al quite como relevo para pelear contra Moloni en Australia. Y Pedro Guevara tuvo un valor enorme de aceptar el reto y salió ganador. Pedrín salió ganador con ese corazón enorme que le caracteriza y acaba de aceptar ahora el reto de pelear contra Jesse Van Rodríguez, quien indudablemente es uno de los mejores boxeadores de esta generación. Pedro Guevara ahora va a intentar hacer otra hazaña. Esta será la pelea más importante de su vida. Ahora, Pedro Guevara va a intentar arrebatarle los cinturones a Jesse Van Rodríguez y de hacerlo, de lograrlo. Ustedes saben lo que significa. Pedrín se convertiría en un salón de la fama al instante. Regálame un like si quieres que Pedrín le gane a Jesse Van Rodríguez el próximo 9 de noviembre y suscríbete a Richie Vlogs si aún no te has suscrito. Suscríbete para llegar a los 100 mil suscriptores. Pedro Guevara, orgullo de Mazatlán, Sinaloa, tiene un récord profesional de 42 peleas ganadas, 22 knockouts, 4 derrotas y un empate. Mide unos 63 metros y tiene un alcance de 170 centímetros. Tiene una efectividad noqueadora del 52% y acaba de pelear hace poco. Trae una condición físico-atlética increíble y yo quiero darle un voto de confianza a Pedrín. Quiero darle un voto de confianza al mexicano. Yo creo que Pedrín sí tiene lo que le faltó al gallo Estrada. Condición física, aguante para lograr la hazaña. No es cualquier boxeador. La gente va a empezar a hablar de que ya está viejo y de que van a pelear contra otro bulto. Eso no es cierto. Pedro Guevara es uno de los mejores boxeadores mexicanos que aún nos queda con cinturones. Es un estilista experto en ahogar a sus rivales, ahogarlos, asfixiarlos y llevarlos hasta la distancia. Pedro Guevara también peleó contra Carlos el Príncipe Cuadras en una pelea tremenda en el 2023 donde Pedrín perdió por decisión dividida. Una pelea muy polémica. Pedrín es experto, como te dije, en llevarse a sus rivales a la decisión. Creo que el tipo de boxeo de Pedrín se puede adaptar muy bien a la explosividad de Jessy Van Rodríguez. Pero, ¿qué opinan ustedes? Queremos ver su opinión aquí en la cajita de comentarios. Jessy Van Rodríguez pues es un monstruo del boxeo. Tiene 24 años, Pedrín tiene 35 y esa es una diferencia de edad muy significativa para muchos. Van Rodríguez tiene 20 peleas ganadas, 13 de ellas por knockout y es el campeón absoluto Super Mosca de la WVC. Es el rey de su división. Nacido en San Antonio, Texas, hizo una matanza en el peso mosca y subió a Super Mosca para darle una paliza y una cátedra de boxeo a Juan Francisco El Gallo Estrada, quien no hará uso de la cláusula de revancha. Si te preguntabas si iba a haber una revancha Gallo Estrada contra Jessy Van Rodríguez, la respuesta es no. No va a haber una revancha del Gallo contra Jessy Van Rodríguez. El Gallo Estrada no quiere saber nada de Jessy Van Rodríguez y va en busca de otros objetivos. Fue muy clara la diferencia. Apoyo esta decisión del Gallo Estrada muy inteligente, no era necesario una revancha. Van Rodríguez tiene una efectividad noqueadora del 65% con una altura de unos 63 metros y un alcance de 170 centímetros. Están muy parejos físicamente. Los dos, tanto Pedrín como Jessy Van Rodríguez físicamente están al pelo. Jessy James Rodríguez Franco es un boxeadorazo y este combate se me hace de lo mejor que vamos a ver en este 2024. Yo no me lo voy a perder por nada del mundo y haremos primero Dios la narración en vivo de este tirazo para pasarla con ustedes y con la banda del 58. 9 de noviembre en Filadelfia Jessy Van Rodríguez contra Pedro Guevara una pelea que será electrificante y pues le voy al mexicano. Voy con Pedrín creo que tiene lo que le faltó al Gallo Estrada gas, condición física. Creo que la estrategia de Pedrín será llevarse a Van Rodríguez a la distancia y tratará de ahogar la pelea. Estoy seguro que esa es la estrategia de Pedrín esa es la estrategia del mexicano porque ese ha sido su patrón en sus últimas peleas hacer una buena pelea y esperar una favorable decisión. Pedrín no tiene el poder para noquear a Van Rodríguez pero sí para hacerle una sufrida y caótica pelea limítrofe y dramática así como nos gusta y yo quiero leer tu pronóstico para esta pelea que ya está confirmada es un hecho. Primero Dios el 9 de noviembre en Filadelfia Jessy Van Rodríguez contra Pedro Guevara excelente sorpresa excelente noticia tiras a saso a mí me gusta mucho esta pelea y creo que Pedro Guevara junto con el argentino campeón de la IBF Fernando Daniel el Puma Martínez ellos dos son los únicos que le pueden dar problemas reales a Van Rodríguez en este momento o qué opinan ustedes regálame un like si te gusta este tiro y comparte este video con un amigo o amiga a quien también le gusta el deporte de la dulce ciencia gracias por llegar a la distancia con nosotros gracias mi hermano Richie gracias por la edición de este video mi hermano nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador porque sin Dios no somos mal gracias por la edición le gusta nos vemos en el próximo video con la edición el peor si te gusta